Muy buenas a todos chicas, estamos en un nuevo video, en este caso estamos en un tag que no he hecho en mi vida, solo he hecho uno y fue con Manu, así que no cuentan y en este caso os traigo el 20 song tag que voy a deciros las canciones que me gustan y las que no me gustan y en que momento suelo escucharlas y así me podéis conocer un poquito más que la canción número uno es la canción que me gusta ahora, normalmente no tengo ninguna favorita suelo tener favoritas a cada semana, porque en una semana me gusta una y me canso en esa semana y la siguiente semana pues cojo otra así que la que me gusta esta semana es la de Perfect Stranger de Jonas Blue que suena así La número dos es la canción que ahora en este instante y durante la semana pasada creo que salió, yo que sé cuando salió, que la escuché la primera vez la odio con todas mis fuerzas, no sé, no hay remedio pero es que es tan pegadiza que se me pegue y la canto y yo misma no, ¿por qué cantas eso? si no te gusto pues mi cabeza no entiende y es la de Vente pa' acá de Ricky Martin Vamos con la número tres que es la canción que me gusta en secreto que es la de No Regeneria... Algo así La número cuatro es una canción que puedo tocar con un instrumento que es, por ejemplo mi ukelele, obviamente que tengo un canal expresamente para ello entonces cualquier canción, creo yo, creo que podría tocarla así que cualquiera de esas que tenga subida en mi canal pues podría ser Continuamos con la número cinco que es la canción que me recuerda a alguien en este caso es la de Insane in the Brain que me recuerda a Manu cuando nos conocimos que siempre ponía esa canción en el coche y me encanta Continuamos con la número seis que es la canción en la que me veo reflejada se llama Singing in the Shower que obviamente obviamente canto a todas horas y yo creo que es la que mejor me define porque es que ¿está yo? Continuamos con la canción número siete que es la canción que me pone Happy y es la canción de Happy de Farrah Williams que tiene tanto tanto ritmo que me pone súper alegre La número ocho es la canción que me hace bailar que es la de Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake que es que es es que es súper guay porque es que nada más nada más empezar empiezo a mover todo el cuerpo es que increíble La número nueve es la canción que me sé de memoria que es la de Immortals de Fall of Boy yo creo que normalmente todas las canciones de Fall of Boy me las sé de memoria a lo mejor hay alguna que no me las sé bien pero normalmente sí porque me encanta este grupo me encanta y esta en especial me las sé enterita Continuamos con la canción número diez que en este caso es la canción que me pone triste ah no eso no dormir no me pone triste es la de All of Me de John Legend que es súper bonita y no sé por qué me pone tristona la número once es una canción que me recuerda a un momento específico que es la de Wash Me Wash Me Wash Me Me recuerda a que el año pasado estábamos todo todo el día cantándola hasta que la aborrecimos pero aún así me cuesta ¿vale? Seguimos con la número doce que es la canción que me gustaría cantar en público la de Rolling in the Deep de Adele que es súper bonita que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta la número trece es la canción que antes me encantaba estaba horas y horas y horas cantándola pero ahora no la soporto es la de la gozadera la gozadera la siguiente es una canción que uso para dormir normalmente no suelo ponerme canciones para dormir pero en el caso que fuera que me pusiera una canción para dormir sería la de Magic de Coldplay que es que es súper bonita y me relaja entonces yo creo que me quedaría a dormir la número quince es la canción que me relaja que también es de Coldplay de ese titular Up and Up que es súper bonita me encanta y es súper relajante la número dieciséis sería la canción que usaría para conducir en este caso yo pondría la de Theer Shop que diría mucho flow y yo creo que esa pondría continuamos con la canción número diecisiete que es la que me gustaría poner en mi boda que sería la de Thinking Outlaw que es súper bonita me encantaría bailarla es preciosa y esa es la esa es la mía de mi boda la número dieciocho es la canción de mi infancia que en este caso he puesto la macarena hay un montón obviamente de canciones de mi infancia de dibujos animados de cantantes de esa época pero no sé esta yo creo que que es la mía es la de mi época me defino la número diecinueve la canción sorpresa que seguramente no creeríais que me gusta porque es reggaetón y yo odio el reggaetón y me acabo de enterar que es reggaetón hoy increíble se llama Party Animals y eso sí y por último la número veinte es la canción que querría que pusierais en mi funeral que sería de Pompeii que es súper bonita y tiene también ritmillo para que todo el mundo sea alegre aunque sea triste pero a la vez esté alegre ¿sabes? y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste un montón si queréis más vídeos como estos dejadlo aquí en los comentarios y traeré más vídeos o vlogs y nada un besito no no